Ya he dicho que el chisme es el pegamento de la sociedad. Todos lo amamos, lo adoramos y creo que el mejor tipo de chisme es el que le pasa a la gente de la farándula. Claro, es que tienen como que esta aura extraña de que son algo más que personas, pero como todas las personas tienen chisme, ellos también. Y cuando tienen chisme, como que los podemos bajar de estos pedestales a estar como nosotros. También sufren de las mismas estupideces. Pero con más dinero. Todos tenemos problemas, sí. Todos tenemos problemas, pero ellos tienen problemas con más dinero. Con más dinero. Si ustedes quieren escuchar de problemas y chismes y cosas desde las Kardashian hasta Silvia Pinal y Gloria Trevi y ese tipo de gente en la farándula, está el podcast de también los ricos que pueden escuchar. Es de Wonder y lo pueden escuchar también en Amazon Music. De hecho, para que lo escuchen primero que nadie. O sea, ser los primeros en escucharlo, pues hay en Amazon Music. Sí, ya después salen otras plataformas de podcast, pero primero escuchas el chisme ahí y luego ya después, pues, vas a ser el primero en saberlo. Así es. Todos tenemos ese guilty pleasure. Dense, dense. Aparte es bonito siempre ser el primero que llega con el chisme, güey. Claro. Ah, qué rico chismecito. ¿Sabías que las Kardashian hicieron qué? ¿Qué anda con el tatuado ese? No puedo creerlo. ¿Qué? Entonces sí, escuchen también los ricos. Hay producto de Wonder y Amazon Music. Y luego después en cualquier otra plataforma no escucha un podcast. Pero primero, ¿en dónde, Borre? En Amazon Music. Amazon Music. Amazon Music. Amazon Music. Amazon Music. Leyendas legendarias presenta... Historias del más acá. Y pues resulta que ves toda esta moda de meterte en agua con hielo, toda congelada. Ajá. Pues nuevos estudios dicen que, uno, no hay, no se ha comprado ningún beneficio. Ajá. Y, dos, puede que tengas, este, daños en los nervios, en las extremidades. Entonces, dice, no es tan peligroso, pero no hay beneficios que hemos podido contar. Y pueda que te, que desacuerdes sentir nada en las manos. ¿Qué diría yo? Pues un poquito de sentido común, ¿verdad? Si tuviéramos hecho los seres humanos para estar en agua bien, 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 bien fría. No la viviríamos en agua bien, 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 bien fría. Pero está pasando. Yo, por eso, agua calientita. Yo pensé que era como para el deporte, ¿no? O sea, terminas una sesión y... Así empezó, pero ahora hay gente que se mete nomás por... Por placer. Por placer. Ajá. Porque es estereopéutico. Es que yo veía a Cristiano Ronaldo, güey. Sí, como yo tengo el mismo régimen físico que Cristiano Ronaldo. Más diez médicos a tu disposición todo el tiempo. Si lo haces, güey, es porque es para deportistas, ¿no, güey? Fiché, robot, güey, es un... Sí, y es lo único que sabe hacer. O sea, ese güey sí, nada, güey. La armaría nadando, güey, ¿no? Probablemente también sí, y traté de volar. Básquet también. No, básquet no. Nomás hubo uno. Se me hace que Bates no. Nadie puede, nomás Bo Jackson pudo. Fútbol americano, béisbol. Y body. ¿Y cuál era el otro? Actor como caballo, ¿no? Sí. Bo hacía tres deportes. Ajá. Y los hacía relativamente bien. Yes, yes. Bo Jackson. Ese choque es para Bo Jackson. Y todavía se puede fumar, exactamente. En los deportes. Hey, bienvenidos, bienvenidas. Welcome, everybody. Ah, su lugar favorito, predilecto, más chingoncito. Para escuchar lo que está sucediendo en nuestro mundo y en el mundo del más allá. Notas macabrosas. Borre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, güey. No sé si voy a dar notas macabrosas, la neta. He estado triste, he estado... No me siento suficiente, güey. ¿Sabes cómo acá? Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Parece un punto. Ah, es cierto, güey. Vamos a empezar con una nota que mandaron un chingo, güey. Un chingo, un chingo, un chingo. Es la nota más mandada de la semana. Porque está en metalera, güey, la neta. Oh, yeah. Esto lo mandó Karim André, güey. O fue la primera persona que vi que lo mandó. Y resulta que un vato, güey... Este... Pues... Ok, es un vato que es músico, ¿sí, no? Ok. Toca metal, güey. Y se le muere un tío. Entonces el tío, güey, dona su cuerpo a la ciencia para que sea estudiado, ¿no? ¿Cómo debe ser? Pero, pues, no sé qué pedo, güey. Que la universidad donde lo estaban estudiando, dijeron así como que ya. Ya no hay nada que estudiarle a este güey. Ajá. Regresen los restos a algún familiar, güey, ¿no? Entonces le regalaron la estructura ósea, güey. O sea, como que el tórax, la columna vertebral, todo este pedo, ¿no? ¡Qué chingón! Se lo regresaron a uno de sus sobrinos, güey, ¿no? Se llama Phillip, güey. El batillo que le dan los huesos de su tío. Y este vato, como en homenaje a su tío, que siempre estuvo también rockeando así como él, güey. Pues lo convirtió en una guitarra, güey, ¿no? ¡Wow! Ok. Lo convirtió en... Este, guitarra es la primera... Skeleton... Caster, güey, algo así. Skeleton Caster. ¿Está bien más? Caster. Y, pues, este... Todo esto salió en un portal de música metal que se llama Metal Socks, güey. Y este güey, el Phillip, güey, empezó a estudiar a ver si alguien antes había hecho una guitarra de... De huesos humanos. Y, pues, no. Es la primera vez que alguien hace una guitarra, güey. He visto de cráneos de vaca o de toro. Pero no humano. Pero no humano. Pues ahí hay videos, güey. Por si los quieren checar, güey. Busquen así, este... Human Skeleton Guitar, güey. De Phillip. Y sale este güey tocando así el tórax de su tío, güey. Está... Y se ve así... ¡Aaah! 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 Es que nada más este... Ah, no seas mamón. Este... Nada más... Pues es la pura estructura, güey, ¿no? No es este... Sí, es el puro cuerpo. Ajá. Le puso un brazo, güey. De guitarra a la estructura, las pastillas y ya. Y el alma. Es una lira. Sí, pues el alma... Hasta el alma del tío. Metalera del tío de Phillip, ¿no? Este... Prince Midnight. Y, pues, sí, güey. El vato le hizo guitarra. Se hizo... Super viral esto, güey. Entre la comunidad metalera, güey. Está épico. Es que está bien mamón, ¿no, güey? O sea... No sé, güey. ¿Cuáles otras guitarras extrañas hay en el mundo, güey? Ay, un chingo, güey. Un chingo. Una, acá. ¿Una? Yo vi una que era transparente y tenía pescaditos adentro. No, mames. Ajá. ¿Y cómo? ¿Se mueren o los puedes sacar? Se mueren. Pues asumo que se mueren. Sí, güey. Pero estaban sellados ahí. No sé si los sacaba cada vez o no. No. ¿Vas comprar nuevos? No, ¿verdad? No, son para los clics nada más. La del cráneo de vaca, ¿no? O sea, ajá. Hay muchas, o sea, como, digo... Hay canales de YouTube que se dedican a hacer guitarras. A hacer guitarras. Es de colores. Qué bonito. Una que hizo una que es completamente metal. Todo es metal, güey. También el brazo. Todas las partes es metal. Y los pesadísimos de a toques. Sí, güey, güey. O sea, sí hizo el suficiente trabajo para aterrizarla bien y todo que no se le da a toques. Pero hay un chingo. O sea, si te pones a buscar así en más weird guitars en Google, van a salir un chingo. Va. Hay todo un pedo acá. Hay una que a mí me gustaría tener, que son guitarras que están hechas con patinetas viejas. Están chidas. Ah, sí las he visto. Como que las juntan todas y luego las pulen, ¿no? Y quedan acá de diferentes colores. Es que en realidad lo que haces es, o sea, puedes hacer lo que sea. Este, si haces un bloque, por ejemplo, de madera. O haces un bloque de resina con cosas adentro. Se puede. Y le das la forma. ¿Se puede un bloque de queso? Obviamente, güey. Ajá. Todo se puede hacer guitarra. Güey, puede estar tocando hilo. O sea, que es igual que una pipa, güey, las guitarras, ¿no? Sí, idéntico. Ah, sexy, güey. Exactamente lo mismo. Sirven para lo mismo, güey. La misma función. La misma gente que usa uno o el otro. Usa el otro, sí. Sí funciona. Una guitarra pipa. Ajá. Sí, güey. La de Mendy me gusta. La que tiene una mariposa monarca. Ajá. Esa se me hace muy bonita. Está padre. Ajá. Pues digo, Mendy, que un tipo de las cenizas de su perro en una, güey. Ajá. Ajá, sí, güey. Winston. Winston. Ajá. Bulldog. Bulldog Winston. Y, pues, ya. ¿No? Este... Metal. Sí, está metal, güey. Es un manche nuevo. Vámonos a la siguiente nota que mandó Ana Karina Maldonado, güey. Este, güey, esto pasó en Bolivia, güey. Por lo menos la historia, ¿no? Pero ha estado sonando mucho esta historia de Jesús Alfonso Pedrajas, güey. Un padre que, este, pues, fue pederastra, ¿no? Este, este güey ya murió, güey. Murió a los 80 años de cáncer. Este... Pero este ruco tenía un diario, güey, contando todas las perversidades que hizo con menores de edad, ¿no? O sea... ¿What? Fueron como 85 menores afectados, güey. No mames. Y hace poquito salió el... El diario. Sí, bueno, porque... Pues es que está medio mamón, güey. Mira, resulta que este vato fue profesor en distintos colegios de América Latina. Y la mayor de los colegios, pues, practicó abusos sexuales contra menores de edad, ¿no, güey? Se produ... La mayoría se produjo en Bolivia, en San Calixto, el Colegio Nacional Ayacucho, güey. El Correccional de Menores y el Colegio Juan Número 23. Que son las escuelas en las que él estuvo ahí como... Haciendo sus chingaderas. Como de director, simón, güey. Pues no sé de qué otra chingadera, güey. O sea... Y este... A través del diario Jesuita Español, Alfonso Perajas, más conocido como Pica, güey. Este... Se pudo conocer que el cura había abusado de decenas de niños y adolescentes mientras era el profesor. Es neta que le decían Pica. Sí. Sí, está culero. Eran 300 páginas, güey, donde relataba... ¿300? Sí, güey. Los abusos cometidos en contra de 5 de sus víctimas. Pero, güey, el Jesuita abusó de al menos de 85. O sea, son 300 páginas de 5 de sus víctimas, güey. Ajá. Más las 80, güey, es más que no... Fuck. Que no están registrados ahí en su diario, ¿no, güey? Pues, este... A través de la prensa, güey, se hizo público el reportaje del diario de un cura. Pedrastra. Así se llama la nota, güey. Y en la investigación se revela que este... Este ruco, güey, pues estuvo abusando de morrillos, ¿no? Tras el fallecimiento de este güey en 2009, güey, fue su novio el que recordó la promesa que él había hecho un mes antes de ir por una computadora que él tenía, que la resguardara, güey, ¿no? Así como de que, güey, cuando yo me muera, ve por mi computadora y... Que nadie la vea. Y guárdala, Simón. Pero, este... No quería que nadie la tenga porque, pues, adentro de su... De su computadora estaban todas las chingaderas que hizo, ¿no? Todas las pruebas. Ajá. Simón. Pues el novio del sacerdote recuperó la computadora y halló testimonios de este güey titulados como historias. O sea, aparte era sacerdote y tenía novio. Sí. No solo que se fuera a un vato, sino que no tienen que ser celibes. O sea, fuera del abuso. Ajá. En... Pues sí, güey. En público. Sí le valía verga... Ajá. O sea, le valía verga todo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Y, este... En los documentos estos que se llaman Historia, en ellos relata los abusos que cometió contra los niños. Y esta prueba fue entregada al periódico español para que fueran difundidos. Qué bueno. El vato así como que no mames. Pinche vato, ¿no? Así como... Yo me imagino que a ver si es tipo que le torció toda la mierda, ¿no? Y, pues, de esa manera se revelaron los abusos, güey, y el encubrimiento de las autoridades religiosas que no hicieron nada al respecto, a pesar de conocer, pues, ya antes las denuncias, ¿no? Así todo, güey. ¿Qué? En la iglesia haciéndose pendeja cuando denuncian de abuso a un sacerdote. Ajá. Sí, este güey escribió cómo abusó de los niños mientras era profesor, de acuerdo con lo que encontraron ahí, güey. Donde tuvo más incidencia de estos actos fue, que no les dé risa el nombre, en Cochabamba, güey. Se llama el lugar donde fue donde más tiró patín este güey. Y esto, él admite, güey, que fue encubierto por la orden tras la denuncia de algunas de sus víctimas, ¿no? O sea, le tiraron su paro, güey, al güey. Y las investigaciones señalan que en 1971, güey, este güey fue nombrado subdirector del Colegio Juan Número 23, la escuela que les decía al principio, ahí en Cochabamba, güey. Y el establecimiento era un internado que se encargaba, así se llama, mamón. Era un internado que se encargaba de rescatar a niños de la pobreza, güey, por lo que el párroco se encargaba de recorrer el país en busca de niños, güey, que sufrieran de de hambre, ¿no? Que requieran ayuda, güey. Claro. Ajá. Sí, ¿no? Pues entre 1984 y 1989, güey, durante su última etapa, como, pues como pinche directores, que no sé, güey, que es como, ¿cómo se le llama? Pues como este güey, ¿no? Eh, confesó sus pecados a otros sacerdotes, güey, los sacerdotes, pues obviamente. Emprendidos los otros sacerdotes. Cuéntame más. Haciendo su propio diario. Sí, no me traes una copia de tu diario, por favor. Haciéndose una chaquetilla, ¿no? En el otro. Sí. Hacen siempre, güey. Sí, no lo dudo, güey. Siempre están chaqueteando, pues es la rejilla para que no puedas ver. Y por eso traen el vestido, güey. Ajá. El vestido. ¿Cómo es? Una sotana, güey. Pues es un vestido para mí. Bueno, depende, a veces se escarpa. Ajá. Sí, güey. Sí, yo creo que sí, todo el tiempo están ahí rozándose esa madre. Y este, pues este güey abandonó el colegio hasta 1989, o sea, del 84 hasta el 89, güey, y este güey estuvo ahí haciendo sus chingaderas, güey, ¿no? Sin embargo, este güey no solo permaneció ahí, güey, sino solamente fue su primera década en América Latina, güey. Este, también entre el 61 y el 71. Residió en varios, este, centros en Bolivia, Perú y Ecuador, güey. Entonces, este, también hay en dos. Todo esto mientras la orden sabía. Ajá. Sí, güey. Este, ta, 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 ta. Ajá. Y entre ellos estuvo también San Calixto, el Colegio Nacional Ayacucho, y el Correccional de Menores Todos en La Paz. Ok. Bueno, luego, este cabrón, güey, se sentó en Bolivia en el 71, cuando la orden lo nombró subdirector del Colegio Juan 23, güey, donde además regresó a Bolivia en 2004, se impulsó un reconocimiento en el mismo centro al señor, güey. Y en el 2008. Sí, sí, por el récord, güey. Claro. Ah, este es el que más, más. Más llevas, sí. Más llevas. Toma tu reconocimiento, güey. Pues sí, ya en 2008, güey, les digo que a este vato enfermó de un cáncer, güey, y este cáncer fue el que lo mandó a la verga, ¿no? Falleció, y el caso, por 85 menores, no ha progresado ante la justicia, pues, pa' ni verga, güey, ¿no? Claro. Y ha muerto ya. Aseguro que no, ajá. Menos, güey. Menos. Ya. Ya está muerto. Será que ha caído su trato y ya todo se lo olvida y listo. Sí, güey. Pues ahí está, güey. El pica en Cochabamba. Sí, güey. Ok. No, nomás para resumir de quién estamos hablando y de dónde pasó esto. Ajá, sí, sí. En Bolivia. En Bolivia. Sí, o Cochabamba. Y, este, vámonos a la siguiente nota que mandó Vladimir Cáceres, güey. Esta nota. Cáceres, ¿no? Cáceres. Ese verga, güey. Ese compa, güey. Vladimir con B grande. Sí. No es pedo. Es que ya me han dado otras, güey. Sí, es Vladimir con B grande. Y, este, pues, resulta, güey, que en Oaxaca un vato de 60 años andaba regresando de la peda, regresó a su cantón, güey, y se topa, cuando entra a su jardín, está un cerdo, güey. Sí, sí, sí. Ok. ¿Se hicieron mejores amigos? No. Ah. Todo lo contrario, güey. Pues, este vato lo ahuyentó con una patada. El cerdo se defendió, güey. Y, este, lo mordió. Lo mordió. Lo mató, güey. Le tumbó tres dedos al vato, güey. No mames. Tres dedos. Legítima defensa, güey. Del cerdo. Legítima defensa. Sí, sí, esto pasó en San Juan Bautista, Tuxtepex, Oaxaca, güey. Pero, o sea, ¿por qué está un policía ahí? No entiendo. No, 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 un cerdo animal. Decente. Un cerdo decente. Un pumba. Un pumba. Sí, güey. Sí, sí, sí. Lo mordió, güey. Le mochó tres dedos, mamón, al vato, güey. Guau. Y, pues, se lo llevaban al hospital. Y, en el hospital, ya no pudieron hacer nada por él, güey. Porque la infección estaba, o sea, la mordida. Le dio una infección así en plaza de verga. Y me dio un chingo de risa esta nota. Mira, lo voy a leer como hasta el último párrafo. La neta, porque me causó mucha gracia, güey. La neta, pero dice. Los vecinos se encontraron al hombre oaxaqueño sangrando y llamaron a una ambulancia que lo trasladó al hospital, donde se le diagnosticó una fuerte infección por una mordedura, la cual provocó la muerte. Unas horas después, el reporte médico indicó que el cerdo también le atacó en los genitales. Y, pues, al final, ahí se acaba la nota, güey. ¿Cómo? Ahí debe haber empezado la nota. Mordidón de huevos. O sea, pero sí se murió el señor por la infección. Sí, güey. Le dio una infección. Pues, yo creo que ese pinche cerdo era tarroñero, no sé qué verga, güey. Pues, cómete lo que sea. Era vengativo. Era muy vengativo. Y es que no te metas con ellos, güey. Es que sí son salvajes. Sí, sí, sí. Huevos contra tocino. Ganó el tocino. Ganó el tocino. Sí. Es que el tocino mata eventualmente. Sí. Sí te hace perder partes del cuerpo poco a poco. Sí. Es colesterol bueno el de los huevos, ¿no? Lección. Te encuentras un cerdito. Dale a comer. Ponle nombre. No lo patees, güey. O sea, también pinche vato, güey. Pues, si llegó pedo, rodealo, ¿no? O sea. Sí, le pones nombre, te lo quedas. Es más, güey, hasta le corres, ¿no? Porque esos güeyes son violentones, güey. Depende, ajá. Y más si lo tratas de golpear. Sí, güey. Se ve lo patear y le mochó tres dedos, mamón. O sea, la potencia de la mandíbula de ese verga, güey. Sí, man. Está chida, güey, ¿no? Sí. Pues, por eso, los jabalines tienen un chingo miedo. Sí, man. Y no pueden voltear al cielo a los cerdos. ¿Por qué? ¿Se ponen tristes? No se les permite su cuello. No más duenas, ajá. Anatómicamente, ajá. Ah, bueno, a menos de que lo volteen. ¿Te crees quién sabe, güey? Tampoco. No, si se acuestan, sí. Ajá. ¿Sí? ¿Pero nunca has visto un cerdillo en el lodo, así? ¿Ven? ¿Están viendo para arriba? No creo, güey. Sí, güey. Sí, güey. O si van caminando hacia arriba en una colina, también pueden ver. Bueno, ese lo creo más fácil. Pero qué culero, güey. Y dura un chingo su orgasmo, güey, de esos verdes. Pues, por eso, esos güeyes viven en el cielo. No tienen que voltear a verlo, güey. Picho en media hora viniéndose. Yo siempre quiero saber quién y cómo midieron el orgasmo. ¿Cómo? Pues, con un cronómetro. ¿Y quién? Así que me llama la atención, realmente. Es quien se dio cuenta. No, pero cuando saben que siguen orgasmo. Güey, sí es cierto. Lo mejor es el vato que hace los puñitos más vergas del mundo, güey. Y no se trataba tanto de los cerdos, sino que este güey se rifaba sacando el cohete, güey. Pero hay un cerdillo ahí nomás, temblando 30 minutos. Güey, 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 güey. Ah. Bueno, nos vamos a la siguiente nota que mandó Marco Ruiz, güey. Y esta es una nota, güey, que está mamón, güey. Porque resulta que unas morrillas vieron un reto viral en TikTok, güey. Donde diluían Viagra en bebidas y luego se la dan a los vatos, güey. Ok, eso es, hijo, está súper ilegal. Entonces, unas morrillas en una escuelín, güey. Vieron a esa madre y decidieron aplicarla con sus compañeros de clase, güey. Les dieron limones. Como si les hiciera falta. O sea, ya tienen erecciones involuntarias. Toda la secundaria es una erección involuntaria, güey. Sí, sí, pero... Si está bien de la verga la secundaria, güey. Literal. Todo el tiempo estás con el pito parado, güey. Aunque no quieras. Aunque no quieras, exactamente. Tan nervioso, te para. Tienes sueño, se te para. Te rosa, güey. Quieres ir al baño, se te para. Ajá. Te rosa así la pantalonera del deportivo. Y... Chingos de marcas de elástico ahí. El grande. Sí, me fui a que hice el pene así como que... Mira lo que puedo hacer. Güey, ¿viste lo que puedo hacer? No mames, ve lo que puedo hacer. ¿Qué verga está esto? Un cincho más y un cincho. Sí, pues las morras vieron esta broma, güey, de diluir este Viagra en una limonada y lo hicieron. Y se le dieron de beber a sus compañeros, güey. Los hechos ocurrieron en el colegio Manuel Murillo Toro, en donde, de acuerdo con las autoridades, los estudiantes, pues, vieron la broma ahí en TikTok, güey, y decidieron, pues, hacerla, ¿no? Que no es broma. Drogar a alguien en contra de su consentimiento es un delito. Sí, la broma de mal gusto. Delito. El delito de mal gusto. Ajá. Este, pues, resulta que las alumnas, este, les dieron de beber a estas madres, güey. Los estudiantes no se vieron afectados de su luz, no presentaron ninguna consecuencia grave de salud, pero, pues, se van a tomar medidas al respecto la escuela y tanto... ¿Por qué? Pues, para eso lo hicieron, ¿no? Para ver quién conviene. Para medirle. Sí, cuatro pulgadas. Sí, bueno. Y, este, afortunadamente, todo quedó en un susto, güey. No pasó nada. Los morrillos también, parados. Pero ahí están, este... Sí. Y no les pasó nada, güey. Las que están en problemas, pues, son las morrillas y, este, pues, a ver qué pedo. El rollo es de que, pues, es también peligroso porque esa madre creo que te... Como que... O sea, te puede cuestionar problemas cardíacos. Cardíacos, sí. Y priapismo. El priapismo. O sea, que es una erección de más de... ¿Qué son ocho horas? Cuatro. ¿Cuatro horas? Ajá. Y, ¿sabes lo que tiene que hacer? Te tienen que poner una jeringa y luego... Y sacar el... Sangre. Sí, güey. Pero, y no nomás es... O sea, tienen que sacar sangre y luego volver a entrar a la jeringa y lo... O sea, y sacarte mucha sangre hasta que se desinfle. Sí, man. Yeah. Ahí está. Y es muy doloroso. Ahí está. O sea, tener el priapismo antes de que te inyecten. Entonces, sí, no... No, le echen drogas a gente que no sabe que se va a tomar la droga. Pregunten. Y luego uno queda mal parado. Sí, güey. Bueno, la siguiente nota la mandó Iholics, güey. Y, este, esto pasó en República Checa. Sí, güey. Donde, este... Chécate lo que pasó en República Checa. Sí, chéquense lo que pasó. Güey, está... Está denso, eh. Porque se cuenta que un batillo, güey, no... No respondía, ¿no? Los papás estaban preocupados por él. Porque no responde mi hijo. Tiene apenas 30 años. ¿Qué estará pasando, güey? Total que un día se preocupan bastante. Van al departamento de este güey. Tocan y, este... No está. Tienen llave los papás, güey. Abren el departamento y tiene llave... Como si alguien estuviera adentro, ¿no? En el departamento. Entonces, se preocupan. Van por un cerrajero, güey. Tumban la puerta. Y descubren que su hijo de 30 años estaba, este... Dando, este... Placer el mismo, güey. Con un dildo que, al parecer, este... Pues lo electrocutó. Así. Ok. Sí, mon. Lo electrocutó. El güey se estaba acá. Ya sé cuál es. Pero era un NL plug. Sí, mon. Y era con este... Pero estaba conectado directo a la luz. Sí. Sí, esa madre. Y tenía unas como... Esferas de metal. Ajá. Ajá. Que hacen algo. Yo me imagino que se han de mover así como... Ajá. Ándale. Todo el placer acá, ¿no? Blah, 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 blah. Sí, mon. Y... Pero ¿por qué está conectado a la luz? Esa es la parte que me saca de peso. Ah, no sé si estaba conectado a la luz o fue con la pila. No, estaba conectado a la luz, güey. Porque, o sea, con una pila no te electrocuta el grado de matarte. No, no, no. Estaba conectado a la luz. Y está raro porque, hasta donde yo sé, todos los sextoys que he tenido y que conozco no funcionan si están colectados a la pared. O sea, si lo estás cargando, no prenden. Es una forma de seguridad. Pues, el juguete sexual que fue hallado era de 9 centímetros. Estaba conectado a la red eléctrica. Y, sin embargo, detallaron que el aparato, güey, pues ya tenía signos de desgaste. Entonces, yo me imagino que por ahí pasó el rayo y la muerte chiquita que le dio mi compa. Ahí lo encontraron, güey, tiradillo, güey. Con los ojitos en blanco. Bien estimulado el compa. Bueno, ya. Pues se fue bien, ¿no? Ajá. Sí, contentillo, ¿no? Ajá. Asumo. Digo, no sé que, o sea, se ayude electrocutarte para sentir mejor o más, pero puedo asumir. Es verdad que te rechino el estómago ahorita que estamos hablando de dildos. Le dio hambre. O sea, cuando dicen que al hombre se le conquista por el estómago, es por la voz. O sea, entra por la boca. No, es... Es entrando por la boca, güey. Pues ahí está, güey, este compa. Vamos a la siguiente nota que mandó Kate Hurtado, güey. Esta madre, güey, se me hizo bien chida esta nota, güey. Porque pasó en Nueva Jersey. Bueno, no, esa no es la causa, ¿va? Esto pasó en Nueva Jersey, güey. Pero la nota se me hizo bien chida porque resulta que una persona, güey. Susi Copp. Se llama esta mujer, güey. Está en su cantón el lunes. Y de repente entra un meteorito por su casa, güey. Así por el techo. Y empieza a rebotar ahí en la... Dentro de su casa. Ajá. Entonces, este... Es un meteorito oblongo, güey. De cuatro pulgadas por seis pulgadas, probablemente. Está conectado al hús. No, el güey rebotó, güey. Hasta... O sea, entró por el techo. Estuvo rebotando ahí en el piso. Y este... Nadie resultó herido, güey. El rollo es de que esta morra y su familia... Ni con superpoderes. No, no, no. El rollo es de que cuando lo agarran, güey. Esa madre, pues, está caliente, güey, ¿no? Y hasta ahorita, güey. Esto es de hace dos días, güey. No se ha enfriado esa madre, güey. El meteorito no se ha enfriado, güey. Sigue caliente, güey. ¡Qué chingón! Entonces, ¿no saben? A mí le dieron Viagra diluido en un limonado. Tiene priapismo. Para poder penetrar la atmósfera, ¿no? Por eso está oblongo el vato, güey. Pero sí, güey. Se me hizo un paso a verga porque es una roca negra. Y es un metal, o sea... Es metálico, pero... Ajá, pero no se ha... Enfriado. No se ha enfriado, güey. Está bien, mamón. Y hasta ahorita lo están investigando, güey. No será radiactivo. O sea, si algo sigue caliente a temperatura ambiente por mucho tiempo, probablemente te des radiación. Ajá, lo es. Bueno, o sea, ya esto ya no está en las manos de la familia. Ya está en una institución, pero pues... De todos modos, güey, está muy mamón, ¿no? Que siga caliente, güey. Yo no se lo hubiera dado a una institución. Esto pasó hace dos días, güey. O sea, que estamos grabando hoy. Pasó hace dos días. Y esa madre sigue caliente, güey. Se me hace en verga. Sí, suena radiación. El perro de esta nota, güey, pues es de Instagram. Entonces no tenemos certeza de nada. Sí, no estoy tan seguro de que sea real, güey, pero pues este, mira, ahí te va el nombre del portal que es este Global News, ¿sí, güey? Y este, a mí se me hizo muy pinche bonita la piedra, güey. ¡Wow! Negra, güey, completamente negra y está caliente la, güey. No se ha enfriado, güey. En New Jersey. En New Jersey, sí, güey. Y pues ya está. Es todo lo que se sabe hasta ahorita, ¿eh? Vamos a la siguiente nota. ¿Dónde este? Esta la mandó M. Jasso, güey. ¿Dónde? Esto pasó en San Luis, Argentina, pero aunque me ría, güey, es que está bien pendeja esta nota. Pasó el 8 de mayo, güey, del 2023, güey. Y unos vatos, este, y digo pendeja porque la actividad que estaban haciendo, no estoy de acuerdo con ella, güey. Se fueron a cazar para... Para ir por diversión. Sí, de diversión, ¿no? Porque necesitaban comer. Vamos a pasar tiempo, vamos a pasar tiempo cazando, ¿no? Entonces estos güeyes se van a cazar, güey, allá en San Luis, Argentina. Y este, pues resulta que Camilio Talione fue confundido con un jabalí, güey. Y uno de sus compas, güey, le disparó en el cuello y, pues, lo mató, güey, ¿no? O sea... Pero, o sea, mínimo, ¿se parece un jabalí el güey? O sea, tenemos fotos de ese güey. No sé, güey. Iba cantando Hakuna Matata o... Mira, pues, estos güeyes andaban en la estancia del Moro y su plan consistía en este... Que eran tres compas, güey, que decidieron irse, ¿no? Entonces, Buso, uno de los compas, se queda esperando atrás, güey, en un monte. Y se pone como francotirador, güey, ¿sí, güey? Entonces, los otros dos compas se van a, como a, pues, a explorar más. Y en una de esas, güey, este... Este Buso, güey, carga su rifle calibre 30.06, güey. Y, este... En eso se para Camilio Talione. Y le dispara en el cuello, ¿no? Le dan el cuello. El joven... ¡Qué buen tiro! Se levanta y grita, me pegaste, camina hacia donde está este... ¡No mames, el jabalí está hablando! Camina hacia donde está este, güey, y pum, güey, se cae, güey. Ya no la libró, ¿no? Entonces, este... Buso lo que hace, güey, es disparar al aire, pues, para que llegue gente como a auxiliarlo. Y llegan los dueños del Moro, güey, ahí del lugar donde pasó esto. Y, este... Llaman a emergencias, pero, pues, ya era demasiado tarde, güey. El muchacho ya... Tres balazos al aire, pa, pa, pa. Es señal de SOS, por lo menos en Estados Unidos. ¿Ah, neta? Sí. Si te pierdes o así, disparas tres veces, pa, pa, pa. Pues, resulta, güey. No quiero que se rían, güey. Pero, bueno, no se crean. Para eso venimos. Pero es que el vato era hijo de dos policías, güey. Entonces, tal vez por eso la confusión. Muchos cerdos aquí. Sí, güey. En este episodio. Y no... ¿No te dicen si traían sus chalequitos naranjas que debes de tener cuando vas a casa a casar? No. Seguramente no, güey. Es Latinoamérica y todo eso vale más. Y aparte de oscuro, güey. Ajá, sí, sí, sí. Y, pues, este, los vatos, los tres jóvenes que acompañaban a Natalión fueron detenidos e interrogados en la comisaría. Y, este... ¿Esto fue un plan para deshacerse ese güey? Ajá. Ajá, sí, pero no, se decidió imputar al muchacho que disparó el fusil y los cargos de homicidio culposos, que son los cargos que son sin intención de haberlo hecho, ¿no? Este, por causa de imprudencia o negligencia, güey. Y, este, 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 este vato, pues, va, va, va a estar ahí un ratillo, cinco años en la cárcel, güey. Y, este, una inhabilitación especial de cinco a diez años de que ya no va a poder casar, güey. O sea, ya pasando los diez años y puedes casar, güey. O sea, sale a la cárcel o tiene entre cinco y diez años sin poder casar. Así es. Ok. Sí, 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 sí. Y, este... Clases, ¿no? Pero, otra vez, ¿cuál es el jabalí? ¿Cuál es el hijo del policía? Ajá. Que no, güey. El rollo es de que, pues, era de noche, güey, ¿no? Ajá. Porque, según esto, los jabalís, pues, es a la hora... De noche todos los puercos son partos. Sí, de noche. Nocturnos. Sí, los jabalís, este, es cuando comen, güey, de noche. Entonces, pues, es cuando tratan de ir a casarlos y, pues, la visibilidad, pues, es limitada. Pero, es cierto lo que dice Joe, tienen que usar unos chalequillos y, lo aparte, tienen que saber en qué rango están los demás, este, cazadores, güey. Decir, oye, güey, yo voy para la derecha, están todos pinches grados o no sé cómo se... Sí, les gusta el pinche deporte, tienes que saber. Night Vision y hay mil cosas. Mi pregunta es, el güey, antes de morir, ¿se habrá sentido ofendido un poquito? De que lo habían confundido con un jabalí. Sí, eh, güey, te mamaste, neta. Ay, ¿qué creas de una pantera, güey? Majestuosa, bien pergas, güey. Sí, no, sí. No te confundí con jabalí, te confundí con un jaguar. Un jaguar es un guerrer. Y le cierra los párpados, güey. Lo tapa con hoja de palmera, sí, güey. Y lo hace tamal. Tamal de jabalí. Ahí está, güey, ¿no? Tamal de puerco largo. Vamos a la siguiente nota que mandó a Diego Adrián Cuevas, güey. Es una gran nota esta, güey. Donde un conductor en Colorado, güey. Está en verga, güey. Eh, güey, el Dewey, ¿qué es, güey? O sea, no el hermano Malcom. De driving under... No, es DWI, es driving while intoxicated. DUI es driving under the influence. ¿Cómo un retema? No, no, no. No, DUI es el cargo por manejar bajo la influencia de algo. Ah, ok. Bueno, pues resulta que este vato, güey, fue detenido por unos policías. Porque pensaban que... Que andaba bajo la influencia de algo, güey. Es Colorado, andaba Pacheco, seguro. Sí, imagínate. No, andaba tomado el güey, andaba ebrio, güey. Pero resulta, güey, que cuando lo paran, güey... Ya sé cuál es, es épico. Sí, güey. Cuando lo paran, güey, el vato se cambia al lugar de pasajero, de copiloto. Y pone su perro de piloto, güey. Ah, no, este es otro. No. What? Entonces llegan los chotas. Y el güey así de que se baja por el lado del copiloto y les dice... Eh, yo no venía manejando, vino manejando ese güey. Y era el perro, era el perro, güey. Y luego cuando le dicen... No, güey, usted anda a pedo. El güey sale corriendo y pues se lo electrocuta, güey. Entonces se cae. Y el perro pone en drive y se pela, güey. Hubiera todo bien mamón si hubiera sido el perro. Pero es que está ahí chido, güey. Porque los chotas pues te hacen la confesión, güey. Y dicen... No mames, güey. Vamos para el carro. Y se vio todo el acto del güey cambiándose de asientos. Y bueno, o sea, no fue nada disimulado, güey. Fue súper obvio, güey. Es que hubiera un pato que lo arrestaron también por DWI o DUI, pero... Hostia, o sea, en sí la definición varía desde cada estado. Pero sí es, o sea, D de UI es driving under the influence. Manejando bajo la influencia. Manejando while impaired or intoxicated. Pero el que vi es lo... Traía un traje de Budweiser, güey. Ah, sí. Era una lata de Bud Light, ¿no? De Bud Light, ajá. Era una lata de Bud Light. Bud Light iba manejando así, este, erráticamente, porque traía un pinche disfraz de Bud Light, güey. ¿No andaba pedo? Sí. Ah, ok. Andaba pedo y andaba... Y andaba... Pero se baja y está disfrazado de cerveza, güey. No, no, no. Lo chotas bien que ni te voy a preguntar si pisteaste, cabrón. Sí. No, soy... Soy abstenio. Una coincidencia. Ajá. Oye, güey. Estaba bien, mamón, que el perro que iba manejando era el perro que come cereal con cuchara, ¿no? Güey. Es que imagínate que fuera neta, güey. Te secuestró un perro y te puso pedo, güey. Te secuestró un perro y te puso pedo. Ajá. ¿Cómo explicas eso, mamón? O sea... ¿Ah, sí? Me secuestró un perro y me puso pedo. Ay, no sé, mamón, compa. Viene bien tomado. ¿Qué más ingerió? ¿Te van a decir, güey? No sé qué más me dio el perro. O sea, yo venía sobrio y ese perro llegó y me dijo, me hizo así, ¿tiene manos humanas, ve? Lo me hizo así, mire, así con la manita, así, ven para acá. Y yo fui para allá porque dije, ¿ese perro tiene manos humanas? Y luego me dio whisky. Le dio un trago a su seriedad. Güey, ¿te quieres ir de peda conmigo? Ábrele a mi abogado. Ya, ahí te quedas. Ya, es pedo de tu abogado. Sí, amor. Bueno, pues ahí está ese güey que fue llevado a un hospital, recibió atención médica. No tenía nada, güey, más que la peda. Este, y estuvo ahí en la cárcel del condado de Abaca. Por cargos que incluyen conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, exceso de velocidad y resistencia a la resta. Y ya. Y un cargo extra de por pendejo. Por mamar, güey. Y vamos a la siguiente nota que mandó Daniel González Buitrago, güey. Esto pasó en Bogotá, güey, donde un sacerdote fue captado rociando agua bendita en un barrio nocturno, entre comillas, donde va uno a buscar diversión. Una zona roja. Sí, acá como que andaba buscando diversión el sacerdote, no es cierto. Andaba rociando agua bendita. Agua bendita. Pues, ¿para qué? Que la gente pecaminosa no fuera. Ya no quisiera hacer sus actos. Iba deambulando ahí por la zona. Fue a lubricar el lugar. El usuario identificado como Richard McCall posteó una de las imágenes del recorrido del sacerdote por las calles del barrio, güey, en el que se ubican diferentes clubes nocturnos. Y de acuerdo con lo señalado por el hombre en redes sociales, el sacerdote estaba rociando agua bendita a las personas que andaban por ahí, a los autos que iban pasando por ahí y a los lugares que estaban por ahí, güey. Qué adorable. Sí, mon. Pero pues cura el pecado, ¿no? O sea, acabo de echarme cocaína de las nalgas de una persona que le pagué y me echan agua bendita, ya mi pecado, boom, se desaparece y puedo regresar. Puede ser. Ajá. De hecho, debería haber regaderas. No sé cómo funciona la sección de eso. Ajá, regaderas de agua bendita. Ajá. Según yo, así funciona. De chupar a una bruja. Bueno, güey, y este, ya para terminar, traigo, este, ¿se acuerdan de la rata con tíner? Claro. Sí, pues traigo una historia más de, este. De ese compendio. De ese compendio, ¿no? La rata con tíner y otras anécdotas de, este, la sociedad latinoamericana, güey, ¿no? Que es un gran confilado, güey. Traigo una bruja te chupará. ¿Cómo? Una bruja te chupará. No es nada, este. Yo sé que no va a tener nada que ver con el nombre, va a ser completamente diferente a lo que me imagino. No, de hecho, es una historia bien chida, güey, porque. Eso no lo dudo. Dice, en alguna ocasión me encontré con la leyenda de que si una bruja te ataca y sobrevives, entonces tienes chances de que te vuelvas más perspectivo a lo sobrenatural. Ok. Dice este vato. Yo tenía alrededor de cuatro años. Iba al kinder y una mañana todo comenzó. Me desperté con varios moretones en mis brazos. Le pregunté a mi mamá qué era eso y recuerdo claramente que me dijo... Violencia intrafamiliar. No, le dijo, ay, mijo, te chupó la bruja. Yo no me espanté, tomé todo aquello como una expresión. Además, en esos tiempos, para mí, bruja, solo eran personajes de cuentos. El resto del día fue un día normal. En la noche, mi madre nos contó un cuento a mi hermano y a mí. Ambos nos dormimos juntos. Él tenía alrededor de dos años. Yo recuerdo que me gustaba mucho quedarme viendo fijamente el foco del techo del cuarto, seguido de cerrar los ojos fuertes para poder ver imágenes raras por lo encandilado de los... Ese güey va a ser bien pacheco cuando crezca. Sí, güey. Jugaba mucho con eso. Ajá. De pronto... Se la pasaba valiendo los marcadores. Ajá. Oliendo el pegamento. De pronto, en medio del cuento, mi mamá y mi hermano se quedaron profundamente dormidos. Mi padre no estaba por cuestiones de trabajo, así que yo era el único que estaba despierto. Vi entrar una sombra grande y oscura al cuarto. Me le quedé viendo fijamente, pensando que solo era una ilusión por estar encandilado. Pero esa cosa comenzó a avanzar hacia mí y de pronto, no recuerdo nada más. Simplemente me quedé dormido profundamente. A la mañana siguiente... La bruja lo chupó bien. Ajá. Muy bien. A la mañana siguiente, yo tenía moretones ahora en mis piernas. Mi mamá de nuevo me dijo, te chupó una bruja, mijo. Al rato voy a la iglesia por agua bendita. Yo, en serio, no tenía miedo. Pensaba que todo eso solo era algo de mi madre. Muy señora, ¿sabes que no hay agua bendita ahorita? Pero el padre se fue a bendecir un prostíbulo ayer. Y nos quedamos sin agua. Regresa la mañana, a ver si... Y pasa el repartidor. El repartidor. Dice, yo pensé que el agua bendita era para curarme los moretones. No pensé que lo dijera para alejar a una bruja. En la tercera noche, entre la madrugada, sentí un leve cosquilleo a la altura de las costillas. Abrió un poco los ojos y pude ver a una mujer toda negra, inclinada hacia mí, con su boca pegada a mi cuerpo. Pensé que era mi madre. ¿Quieres que te chupe? Ya sabes, de cuando te hacen cosquille soplando en tu panza y me reí, le dije, ay ma, déjame, quiero dormir. ¿Está listo? Él pensó que le estaba haciendo eso. Pero esa mujer volteó hacia mí y vi su rostro deforme, con ojos llenos de maldad y crueldad. Yo no grité, solo suspiré muy fuerte y lágrimas comenzaron a salirme a chorros. Yo creí que se llamaba conjuntivitis. No, maldad y qué, crueldad. Ajá. No podía emitir ni un sonido mientras ese horrible rostro se acercaba a mi cara. Me puso una mano tapándome los ojos y me quedé profundamente dormido. Le conté a mi madre acerca de mi pesadilla y se notó preocupada. A la cuarta noche, mi padre ya estaba en la casa. Había estado fuera de la ciudad por trabajo. Me desperté como a la 1 a.m. para darme cuenta que mi padre y mi madre estaban despiertos en mi cuarto, observando por la ventana hacia el patio. Todas las luces de la casa estaban apagadas. Mi madre nos tenía abrazados a mi hermano y a mí. Le pregunté a mi papá qué sucedía, pero no pudo terminar mi frase. Mi madre me tapó la boca rápidamente y mi padre me volteó a ver con un dedo frente a sus labios, haciéndome... Espérate, voy a ver si ahora me chupa a mí, güey. Con un billetillo de cien varos acá. Apagado. Ya ves, aprende algo tú. Mi madre me dijo al oído. No hagas ruido. Anda un ladrón afuera. Al parecer estaba oculto arriba de un árbol y apenas apagamos las luces, vimos cómo bajó el árbol y se ha de querer meter a la casa. Y ayer no pusiste la ropa en la lavadora como te lo pedí. Y también mañana voy a ir con tu tía Tere. Entonces, porfa, te encargo que cierres bien y pongas el pollo, lo saques del micro y lo dejes a descongelar, ¿ok, mijo? Ok. Entonces observé el patio y aunque había una tenue luz de luna, alcancé a ver un bulto negro caminando de esquina a esquina en el patio. Caminaba lento pero cuidadosamente, como si buscara algo en el suelo. Mi papá dijo, no se preocupen, no hay por dónde pueda entrar, pero no hagan ruido. Pero mi mamá le decía, entiende, aunque las puertas estén cerradas, hay que tener cuidado. Me explicaron que podía saltar. Yo no sabía a qué se refería mi madre con eso. Pasaron los minutos y yo dormitaba. Es decir, me quedaba dormido y cuando despertaba, seguía viendo a mis padres preocupados por el ladrón afuera. Pasaron las horas y comenzaba a amanecer. Eran como las 5 a.m. Entonces mi padre dijo susurrando, ya vi. Tranquilos, al parecer solo es una enorme guajolota. Ahora entiendo por qué vimos que bajó de un árbol, pero está grandota la canija. Las cóconas. Las cóconas. Las cóconas. Las coquenas. Las coquenas. Las cóconas. Mi mamá dijo, entiende, no es una guajolota, no es un pájaro. Camina como persona. Es una pinche bruja. Yo me espanté muchísimo. La piel se me erizó. Ni siquiera entendía bien lo que sucedía, pero en un terror intenso me recorrió. Mi papá dice a mi madre, entonces vamos a decirle groserías. Con eso se va. No. A ver, pinche bruja, hija de la verga. No, no les hace nada de eso. Ya me dijeron. Ay, a mí siempre me... A mí siempre desde chiquito me contaban que sí. Pero es que... ¡Eh, tú, pinche bruja! Vas y rechingas a tu madre, gritó mi padre. Lo que tienes que hacer es mear en un sombrero, güey. Ajá, sí, güey. Y hay variaciones en las que no solo meas en un sombrero, sino también atraviesas el sombrero con un alfiler después de mearlo y lo se lo avientas. Para que lo saquen los miados. Eh, güey, ¿sabías que Rafael? Sí, está loca del zorri. Y este... Sí, papá le gritó. Rechingas a tu madre, pinche bruja, ¿no? Entonces aquel ave despegó sus enormes alas y de un salto se subió al techo de la casa. Se escuchó algo pesado al caer y desde arriba la voz de una anciana furiosa sonó. Está amaneciendo, pero mañana me llevo a tus dos hijos. Se escuchó cómo corrió por el techo y empezó a letar a esas enormes alas burlándose. O sea, eres vampiro también. No, es una bruja con alas. ¿Por qué se tiene que meter con el sol? Es una bruja con alas, no sé. Ah, porque es que le cala, güey. Sí, güey. Continúa. Yo la entiendo. Ajá, sí, no traía bloqueador. Tal vez no traía bloqueador. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, son muy blancas. Ay, empezó a letar con sus olas enormes burlándose macabramente mientras se alejaba volando. Yo quería saber qué es lo que esa cosa buscaba en el patio. Así que por la tarde me fui a asomar. En el patio tenía enterrados objetos de nosotros, un juguete de mi hermano, un peine mío, una pulsera de mi madre, una camisa de mi padre y un papel amarrado con un listón rojo. Al abrir el papel, decía la frase, de villa en villa quiero su sangre, su sangre amarilla. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Nos mudamos de ahí. Es una bruja poeta. Ok. Que rima villa con amarilla. Ajá, sí, bueno. Pues tenía una hepatitis. Sí, mucha bilis. ¿Y luego? ¿Ya? ¿Y ya? ¿Se mudaron? Y nadie supo nada. O sea, de un día para otro se mudaron. Así. No, esto pasó en la calle Lerdo de Tejada, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México, en 1992. Ah, mira, ¿dónde vivías tú? No, ahí es mi mamá. Ah, es cierto. Tu mamá de Ciudad Valles. ¿Y a ti nunca te chupó una bruja allá en San Luis? ¿No te haces cuando te sientes mal? No. Que andaban, las brujas chupan a todo el mundo, pero a ti no. Una bruja te vio y dijo, ese güey no. No hubiera chupar a este cabrón de acá. No, no, no. ¿No? ¿Te agüitas un poquillo? No. ¿Un poquitito? No. Así de, güey, ¿no estás celoso de los güeyes que sí los han chupado brujas? Es que... No te pegan en la autoestima. Ajá. Así que, güey, ¿por qué a mí no? A mí me han chupado un chingo de brujas. O sea, ¿qué tengo yo que no tenga? O sea, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Ajá. ¿Lolo? ¿Brujas todos los días, no? ¿Ram? ¿Te chupan las brujas, Ram? Sí, a ti no, no hay nada. ¿Un chingo, Ram? Ni una porre así, ¿no? Ni sin querer. No, güey, no, no. Ni por lástima, nada, nada. No, no, ni he pagado tampoco para que me chupe una bruja, ni nada. No, por la verdad, no cobran, güey, nomás. Sí, no cobran. A la gente como... Pues todos los que estamos en este cuarto, menos tú, no nos cobran ni nada. Más llegan y nos chupan. Y se hacen coquenas y se van. Y nos dejan un poema ahí. Mientras me hagan un... Ahí, no hay pedo, güey. De hecho, te hacen así en la pancita. Ahí te seducen. Pues ahí están las... Así sabes que es una bruja. Las brujas chupas. Y no un sacerdote. Chupa chups. Una bruja chupa niños. Chupa chups. Ajá, chupa kids. O sea, el padre. Ajá, y la bruja. Y la bruja, sí. Muy bien. Y pues eso fue este desde el más acá. Ya se la saben, nos mandamos un chupa chups. Su bruja. Y la bruja. Y la bruja. Y la bruja. Gracias.